Y hola que tal amigos Youtube pues de Liga 3 chicos chicos Lo que seria el link de descarga del Minecraft PY 0.12.3 Y bueno chicos Esta es una nueva actualizacion que han sacado Y bueno en esta han comentado Pues en esta chicos metieron lo que seria el skin pack De Halloween como podran ver aqui Y pues bueno aqui tenemos pues todas las skin packs Que tenemos pero son de paga Asi que bueno chicos ya abajo en la descripcion Les dejare el link de un video Que subi hace como 4 meses Sobre como tener pues skin packs gratis Sin que pues comprarlas no Asi que bueno chicos yo en mi caso pues tenemos Dos gratis que seria la de golem de hierro Y la de disfraz de zombie Asi que voy a ponerme la de disfraz de zombie y vamos a probarla no Asi que hacemos un mundito por aqui A ver vamos a esperar a que cargue Perfecto y nos ponemos en tercera persona Y pues aqui te dirianos el disfraz de zombie Asi que bueno chicos Espero les haya gustado Eso seria todo y nos vemos hasta la proxima Bye